Solo quienes tengan síntomas deben acudir a los cribados que desde ayer se realizan en estas unidades móviles. Lo ha tenido que aclarar hoy la Junta después de los problemas generados ante la elevada asistencia de asintomáticos. Situaciones como esta en León, tras varias horas haciendo cola, la policía comunicaba a todas estas personas que tenían que marcharse, ya no había tiempo para más. Y hoy la imagen es esta otra, continúan las colas y sigue acudiendo gente a pesar de no tener que hacerlo, gente que no tiene síntomas. Bueno, más que síntomas he estado en contacto con algún positivo, entonces, por si acaso... En este momento no, pero por si acaso. Y estos días que hay que estar con gente, pues... Porque tuve un catarro nasal y pensé que a lo mejor, bueno, pero es el único síntoma. Hola, ¿qué tal? La Junta reconoce que la información no ha sido fluida, que ha habido diferentes protocolos por provincias y aclara que solo las personas con algún síntoma tienen que acudir a esas unidades. Rubén Hernández. Ese es, sin duda, el gran objetivo, ha insistido el consejero de Sanidad de estas unidades móviles, aunque también reconoce que a todos los asintomáticos que van se les realizan las pruebas, entre otras cosas, porque es muy difícil demostrar que no tengan síntomas. Ayer se realizaron en total en la comunidad 6.800 test y de ellos 2.000, el 30% dieron positivos. Ante esos criterios diferentes, según el lugar, como decías, la Junta habla de problemas de información. Hay diferencias en el llamamiento. Pues sí, hay que reconocer que en alguna provincia la información no ha fluido totalmente y ha habido alguna diferencia. El llamamiento que se hace concretamente es para personas que tengan sintomatología compatible con el COVID-19. Estamos teniendo sobre 8 o 10 ingresos diarios COVID, pues también impide que se estén haciendo otras labores propias del hospital, ingresos programados. Lo vivimos peor, se vive peor porque es la sexta ola ya, porque llevamos casi dos años con esto. A las UCI llegan sobre todo personas no vacunadas y otras con patologías previas. Crece la tensión en las unidades de críticos de hospitales de León, Valencia y Valladolid. En el río Ortega ya se preparan para ampliar. Y las bajas laborales se han triplicado en el mes de diciembre respecto a la anterior. Y toda esa carga burocrática la asumen los médicos de familia. Se retrasan, por lo tanto, las consultas de quienes las necesitan. Sanidad ya trabaja para poder gestionar la baja en el móvil. Pues caer de baja un día y no tener consulta con tu médico perfectamente en 10 o 12 días después para que te gestiones a baja. Pero no porque tenga antipolibre, sino porque es que no dan abasto. Hemos pedido aquí al gobierno de Castilla y León el que se tramitara en un solo acto el alta y el baja. Complicado sacar dinero en un cajero. En España ya solo queda uno de cada cinco que había. Estamos a niveles de 2002. Y lo que sí que se ha disparado tras la pandemia es el uso de las tarjetas de crédito. Los españoles tiramos de ellas y llevamos poco dinero encima. El año pasado solo el 4% de los pagos se hizo con monedas y billetes. Los reyes ya han llegado a León. Lo han hecho antes para así adaptarse mejor al clima. Melchor, Gaspar y Baltasar han elegido el tren para su viaje y han sido recibidos con los máximos honores por el alcalde de la ciudad. Y la pregunta ahora es ¿cómo va a hacer esta tarde? Hay que salir con paraguas para ir a ver las cabalgatas, Eduardo. Paraguas y también abrigo, Ana. Y es que las temperaturas a la hora de las cabalgatas estarán en todas las capitales por debajo de los 5 grados. Las precipitaciones que tenemos a estas horas en puntos del centro y del norte irán remitiendo a mitad tarde. Sin embargo, continuarán en Salamanca, en Ávila y también en Segovia, con una cota de nieve además alrededor de los 800 metros. Son imágenes de anoche. Después de horas haciendo cola, la policía comunicaba a todas estas personas que tenían que marcharse. Esperaban para hacerse una prueba de antígenos en una unidad móvil en León que tenía que funcionar hasta las 12 de la noche. Pero como las personas que estaban a la espera eran tantas, la empresa decidió no recibir a más para no excederse de la hora contratada. Y eso generó malestar e indignación, sobre todo porque en esas colas se mezcló gente que acudía con síntomas, sin síntomas. Personas que fueron por si acaso o que habían tenido un contacto con un positivo. Hoy, Natalia García, ¿cuál es la situación? Tras la imagen de ayer, hoy se repiten las largas colas, eso sí, bajo la nieve y la lluvia que cae en la capital leonesa durante toda la mañana. Ayer se realizaron cerca de 2.000 test de antígenos y hoy es la segunda jornada de estas pruebas diagnósticas. Gran parte de esta cola se debe a que algunos de los que acuden no cumplen con los requisitos de la convocatoria. Hay que recordar que solo se puede acudir a realizar este test de antígenos si hay síntomas. No, más que síntomas he estado en contacto con algún positivo, entonces, por si acaso, ya que han puesto la posibilidad de hacerse un test de antígenos, un cribado, pues aprovecho. De momento, no, pero por si acaso. Y estos días que hay que estar con gente. Yo porque me ha mandado el médico, porque tengo síntomas, porque tuve un catarro nasal y pensé que a lo mejor, bueno, pero es el único síntoma. Y colas de hasta cuatro horas de espera en este otro cribado en Zamora. Hasta media noche estuvo funcionando la unidad móvil, con dos trabajadoras, una que realizaba los test y otra que tomaba los datos. Pues bien, para evitar que en los próximos días se repita esa imagen, el protocolo ha cambiado. Solo podrán hacerse la prueba quienes tengan síntomas. Sí, esta segunda jornada de test masivos, ubicados en este punto en el que nos encontramos, del aparcamiento de la ciudad deportiva de Zamora, está siendo mucho más tranquila después de que la Junta de Castilla y León aclarase que solo deben realizarse estas pruebas las personas mayores de 12 años y que presenten algún síntoma. Esta unidad móvil se ha ubicado para intentar frenar ese colapso que se vive en algunos centros de salud. Se realizarán las pruebas hasta las 12 de la noche y se retomarán el viernes al ser mañana festivo. En Benavente se realizarán estos test masivos el próximo 10 de enero. Tenía catarro y pues acaso para evitar males mayores. Creo que es importante hacer una criba para estar protegido. Habitualmente estoy con una mujer de 86 años que es mi madre. Claro, no quisiera por ningún motivo llevarle nada. ¿Y qué dice la Junta de lo que se está viviendo en el estreno de estas unidades móviles? Rubén Hernández. La valoración, Ana, que hace de momento la Junta es positiva porque dice que ya se está aliviando algo la atención primaria y de hecho asegura que ya ayer bajaron las visitas a urgencias en alguna zona. En total se realizaron en esta primera jornada 6.800 test y de ellos 2.000, el 30% fueron positivos sobre las colas. Y esos diferentes criterios, según el lugar, la Junta recuerda que estos test son únicamente para sintomáticos, aunque también reconoce fallos a la hora de comunicarlo. Hay diferencias en el llamamiento. Pues sí, he de reconocer que en alguna provincia la información no ha fluido totalmente y ha habido alguna diferencia. El llamamiento que se hace concretamente es para personas que tengan sintomatología compatible con el COVID-19. Nosotros estamos muy satisfechos. Nuestro objetivo era quitar de la atención primaria pacientes que se pueden hacer en otro tipo de dispositivos como pueden ser estos. El Partido Socialista ha criticado cómo se están gestionando el funcionamiento de estas unidades móviles. Además cuestiona que se haya privatizado el servicio. Y veo colas de cuatro horas ayer para que los vecinos y vecinas de esta tierra puedan hacerse un test de antígenos que ha privatizado para dárselo a empresas propiedad de altos cargos del Partido Popular. Eso es lo que veo, eso es lo que ve la gente de Castilla y León y lo que quiero es hablar del futuro de esta tierra. Hace solo una semana había mil sanitarios de baja en seguimiento por COVID. Hoy, en tan pocos días, ya son 1.500, la mitad más. Faltan de sus puestos de trabajo más de 250 médicos y más de 500 enfermeras. Y los compañeros, muchos de ellos con vacaciones suspendidas, dedican gran parte de su jornada a atender a gente sana con sospecha de COVID y a trámites burocráticos, a gestionar las bajas. La sexta ola está colapsando los centros de atención primaria. Supone un acúmulo que resta tiempo para atender a las patologías más graves y más crónicas. La gran mayoría de los que acuden a hacerse los test presentan síntomas leves. Tengo como un constipado. No sé si es COVID o son arginas. Incluso muchos son asintomáticos. Yo tan normal, estoy normal. Los positivos, sintomáticos y asintomáticos precisan aislamiento y baja médica. Y teniendo en cuenta que Omicron ha triplicado las convalescencias en el mes de diciembre, los médicos de familia empiezan a estar sobrepasados. Puedes caer de baja un día y no tener consulta con tu médico perfectamente en 10 o 12 días después para que te gestione esa baja. Pero no porque tenga antipolibre, sino porque es que no dan abasto. Por eso los empresarios reclaman agilizar los trámites. Que se tramitaran en un solo acto, el alta y el baja, sabiendo que son 7 días la convalescencia, pues que si es el día 20, pues del 20 al 20, alta y baja. Los médicos de familia llevan años reclamando que esta gestión la haga otra persona para poder dedicar más tiempo a los pacientes y agendar las citas más rápido. El consejero de Sanidad ha reconocido la existencia de ese atasco. Alejandro Vázquez anuncia que se está trabajando para que los trámites se puedan realizar a través de la aplicación SACIL Conecta, a través del móvil. Vamos a intentarlo poner lo antes posible y en ello estamos trabajando. Nos preocupa y entiendo que a usted también le preocupe, porque es una manera también de descargar de actividad burocrática a nuestros profesionales de atención primaria. La inmensa mayoría de los contagios son leves, pero no vacunados y enfermos de riesgo siguen llegando a las UCIs por culpa del COVID. Por primera vez en un mes, notamos un ligero descenso, como pueden ver en la curva. Ayer las unidades de críticos estaban al 33% y hoy han bajado al 32%. No obstante, en algunos hospitales ya hay planes para ampliar de nuevo esas unidades. Hospital Río Ortega en Valladolid, 22 camas en la UCI, de ellas 18 con pacientes COVID. La gran mayoría, el 70%, tienen entre 60 y 65 años y están vacunados, pero son enfermos crónicos. Pacientes con diabetes mellitus, pacientes con obesidad, pacientes que tienen enfermedades hematológicas, también patologías respiratorias crónicas. El hospital tiene un plan de emergencia para extender la UCI al área de reanimación. Ahora mismo, la unidad de críticos vive momentos complicados por las bajas del personal, sobre todo en enfermería. Porque están contagiados por el COVID dentro de sus ambientes familiares, sociales. El paciente que ingresa en planta con COVID pasa menos días en el hospital que en otras olas. Que no ingresan tan malos, que están menos tiempo ingresados la mayoría, los no vacunados no, pero los vacunados sí es verdad que suelen estar menos tiempo ingresados. Y en un buen número de casos lo hace porque llega con otra dolencia y da positivo, aunque asintomático. Que ingresan no por COVID, sino con COVID. ¿Con eso qué quiero decir? Que son pacientes que vienen por otra cosa, pues con un cólico nefrítico, por ejemplo, hemos tenido algún paciente. Y solo en el clínico de Valladolid este tipo de ingresos suponen el 25% de los 67 pacientes que ahora mismo hay en planta con COVID. Valencia ha contabilizado solo hoy más de 900 nuevos casos. Por eso preocupa la situación en su hospital, que ya tiene más de dos plantas ocupadas con pacientes COVID. La UCI del río Carrión está al 50%. Es la ocupación más alta de la comunidad, con una incidencia en la calle descontrolada. No existe ninguna limitación. Algunas que incluso el comité de expertos había recomendado. Pero lógicamente son temas de decisión política. Esto al final sobrecarga mucho al personal sanitario, que aparte está muy cansado. Lo que a nosotros nos queda es hacer nuestro trabajo. Y mientras tanto, los contagios siguen en aumento. Hoy se han notificado 11.277. Es una cifra récord desde el inicio de la pandemia. Valladolid se acerca a los 2.500 y Burgos supera los 2.100. Además, se han registrado 8 fallecidos. Mi nombre es Gonzalo Alonso, soy rastrador del Ejército de Tierra. Le llamo en relación a la prueba del COVID que se hizo usted en el día de ayer. Más de 50 militares trabajan en la base CID Campeador de Burgos como rastreadores y la variante Omicron, que ya es la mayoritaria en la comunidad, les está obligando a multiplicar llamadas, igual que se multiplican los contagios. Hoy la delegada del Gobierno ha acudido a conocer y reconocer su trabajo. Verónica González. Sí, aquí hay 50 soldados rastreadores que trabajan durante 12 horas seguidas de lunes a domingo y realizan llamadas según el protocolo que les marca la Junta de Castilla y León. Ahora mismo simplemente están llamando a los contactos positivos para indicarles la cuarentena que tienen que seguir. Solo aquí se realizan al día alrededor de 1.500 llamadas, como esta unidad de vigilancia epidemiológica de las Fuerzas Armadas. Hay seis en toda Castilla y León. Por dar un dato, solo ayer batieron el récord de llamadas con 7.000 casos positivos. Los tenemos divididos en gente que está realizando las llamadas telefónicas y otros que están accediendo a la base de datos del Sistema de Sanidad Castilla y León, donde obtenemos todos los nombres de las personas que han sido positivos. Les hacemos una llamada, sobre todo para en primer momento preguntarles cómo están, informarles de que han dado positivo y luego de ahí darles el protocolo que actualmente nos ha dado Sanidad para que sigan con ellos mismos de aislamiento durante siete días y después con los contactos estrechos. Pues en efectivo no sé si llevaré cinco euros. Si te digo que ahora a lo mejor llevo treinta euros, si llega, ¿eh? Sé más cómodo y aparte con el tema del COVID pues me parece más seguro. No andas con dinero y no tienes que llevar mucho tampoco y así compras lo que quieres. Para mí es mucho más cómodo que llevar dinero suelto y más rápido también. Ya muchas veces por no ir al cajero a sacar dinero pues saco el móvil y el móvil lo llevo siempre pues ya directamente pago con el móvil. El uso de las tarjetas de crédito se ha disparado después de la pandemia. Los españoles tiramos de tarjeta y llevamos poco dinero encima. En 2021 solo el 4% de los pagos se hizo así, con monedas y billetes. Olvídense de llevar billetes encima. Ya podemos pagar con nuestro rostro, por ejemplo, los préstamos de Crédit Agrícol en España. La experiencia será cada vez más etérea, no tenemos que tocar nada. Ni el teléfono, ni nada, incluso puedes pagar con tu reloj. En algunos países como en Suecia el efectivo está tan desaparecido que hasta los mendigos tienen lectores de tarjeta. Y la tendencia es que hasta los datáfonos desaparezcan. Esto es DIVIP, convierte el móvil en el TPV. Básicamente este sería el ejercicio y se acabó, con lo cual eliminamos la necesidad de un datáfono. Le ahorramos los costes fijos de mantenimiento del terminal que cobran las entidades de crédito a prácticamente todos nuestros clientes. En el último año se ha duplicado el número de personas que apuestan por medios de pago digitales, lo que impulsa la creación de neobancos. Para mí es un banco que no necesita una sucursal física para operar. Nosotros estamos abiertos las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y hay negocios que ya pueden cobrar online incluso sin tener tienda digital. Nosotros proveemos de un mecanismo, que es un link, el cual puede cobrar online. Basta con que determinen qué cantidad quieren cobrar, compartan el link y de esta manera el cliente final mete los datos de la tarjeta o mete el visum y hace el cargo a la cuenta de esta persona o de esta empresa. Con la nueva ley del consumidor nuestros datos personales se han convertido en moneda de cambio. La ley reconoce el valor económico de nuestra información cuando nos registramos en aplicaciones que parecen gratuitas. Y para quienes sigan apostando por el efectivo, que sepan que se está complicando el poder sacar dinero. En España ya solo queda uno de cada cinco cajeros. Estamos a niveles de 2002. Hasta septiembre contábamos con 48.000 terminales. 13.000 menos que hace una década. Esta sexta ola está golpeando fuerte a la hostelería. Muchos restaurantes se han quedado prácticamente cinco mensales estas Navidades, pero además denuncian la poca empatía de muchos clientes, que ni llaman para avisar de las cancelaciones. En este restaurante de Valladolid, donde trabaja José Ignacio, han tenido casi 700 cancelaciones esta Navidad. Algunas sin previo aviso y otras ausentes. Y reservas que se han llamado y que no han cogido el teléfono. Situaciones que con razón enfadan a los hosteleros. Que cuando se haga la reserva, pues que sea una reserva con un poco de respeto hacia el sector. Llamadas que serían un alivio. Pues saber que precisamente hay alguien detrás, has encargado una mesa. Con cada cancelación tienen que replanificar. El caso nuestro, que encargas el cordero y encargas el cochinillo, estamos jugando con un producto perecedero. Ante esta situación vuelve el debate sobre si pedir un anticipo cuando se hace una reserva. Tienes la libertad de, en cualquier momento, de anularla y no tienes ningún compromiso. No lo queremos hacer porque a lo mejor no es de nuestro agrado. Este comportamiento poco formal no deja de sorprender en la calle. Por ética. Hay que ser educados. Trabajo en hostelería y me sentaría muy mal. Al daño económico se le suma el emocional. Después de años de reivindicación ha sido adjudicada la construcción del nuevo cartel de la Guardia Civil, cuartel de la Guardia Civil, en San Esteban de Gormaz, en Soria. Supondrá una inversión de algo más de dos millones de euros. Las obras están más cerca y tendrán un plazo de ejecución de 12 meses. El nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil es una vieja reivindicación del municipio San Esteveño por el mal estado que presentaban estas dependencias. De hecho, ahora mismo los agentes ocupan unas instalaciones cercanas, cedidas por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, a la espera de que este nuevo cuartel sea una realidad. Ha tardado, pero ha merecido la pena. Por fin llega ya el momento de la ejecución, de la modernización de estas instalaciones y yo creo que una petición altamente demandada, no solamente por San Esteban de Gormaz, sino por todo el complejo núcleo de población que componen este municipio y esta mancomunidad. Un bar, un hotel o un edificio de viviendas, ¿no? Parecen en principio lugares donde poder ver restos arqueológicos, pero así ocurre en distintos puntos de Castilla y León. Son rastro de nuestro pasado, están protegidos y por tanto hay que conservarlos, aunque eso no implica que tengan que estar en un museo. Podría parecer un bar más, pero no lo es. En su interior hay un hueco de la historia de León. Son parte de la cerca medieval, es decir, de la fortificación que defendía el burgo. Es parte de la huella, aún hoy, de los recintos fortificados que ha tenido la ciudad. Se integra perfectamente dentro de ese local de restauración. También en el barrio Húmedo Leones, en este otro local, encontramos restos, en este caso, de la muralla tardorromana. Son bienes de interés cultural. Eso no quiere decir que todos deban estar en un museo. Y lo vemos también en Segovia, en este hotel donde hay historia por todos sus rincones. Desde la época celta, hace 22 siglos, hacia la actual. Está el foso celta, 22 siglos, pasamos por restos romanos. Aunque cambiemos de nuevo de siglo, está la escalinata romana. Y luego, en esta planta en la que nos encontramos, que esto es siglo XV. Cuando se planteó, la idea era otra. Demolerlo totalmente. Y dejar solo la fachada, pero con las obras, todo cambió. De lo que es una construcción a lo que es restaurar. Y no es nada extraño. Ya lo vimos, por ejemplo, aquí, en Valladolid, en la construcción de un edificio de viviendas. Entre los restos hallados, los de un antiguo puente. En casos como este... La conservación prima siempre, da igual el tipo de resto que sea. Eso sí, nada aparece por casualidad. Lo que te puede sorprender es algo cuyo grado de conservación sea muy bueno o cuya entidad sea mayor de la que en principio preveías. Sea cual sea el hallazgo, la ley de patrimonio vigila que sea conservado. Los partidos van anunciando sus candidatos para las próximas elecciones del 13 de febrero. En el caso de Ciudadanos, la coordinación autonómica ha confirmado a Luis Fuentes como número uno en Salamanca y a Francisco Igea en Valladolid. Será el equipo del exvicepresidente el que organice la campaña que contará con Inés Arrimadas el próximo día 9 en Valladolid para presentar todas las candidaturas. En León se confirma también a la exconsejera de Empleo, a Ana Carlota Amigo. Es lo propio y por tanto os adelanto que aquí en León, su mano derecha, la persona de mayor confianza de Francisco Igea, que es Ana Carlota Amigo, la exconsejera de Empleo, va a ser la candidata en León. Y así pasa con el resto de provincias que, como es normal y me parece razonable, Paco Igea tiene que rodearse de la gente de su confianza y por tanto tiene el partido, pone a su disposición todos los medios que necesite, como no podía ser de otra manera. Y el Comité Electoral del Partido Popular de León también ha confirmado a otro consejero, en este caso al titular de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, como su cabeza de lista en las provincias a las Cortes Autonómicas. Le acompañan Beatriz Coelho, vicesecretaria para el Bierzo, y David Fernández, secretario provincial del partido. Además de Ricardo Gavilanes, actual procurador, y Noelia Álvarez, concejal en San Andrés. 23 formaciones políticas se van a presentar por ahora a las próximas elecciones autonómicas del 13 de febrero. Decimos por ahora porque todavía hay plazo hasta el próximo lunes. Junto a los partidos de siempre están otras ya habituales de anteriores comicios, como el Prepal, la Falange o PACMA. Y en esta ocasión se suman las agrupaciones de La España vaciada, El Bierzo existe o Zamora decide, que se ha presentado esta misma mañana. Nos parece que es nuestra obligación poner encima de la mesa una opción de voto que no tenga ningún tipo de mochila con Valladolid o con Madrid. Eso es importante. Una opción cuyo único objetivo es denunciar el abandono que sufre de forma continua y desde hace mucho tiempo esta provincia. Sigue coleando la polémica sobre las declaraciones del ministro Garzón sobre la calidad de la carne en una entrevista en un periódico británico. A la Junta no le parece suficiente la rectificación publicada anoche por el ministro en Twitter y pide su marcha del gobierno. Y nuestra opinión como gobierno autonómico es la misma que la que han manifestado públicamente las organizaciones agrarias de nuestra comunidad autónoma, que también han pedido la renuncia del ministro y si esa renuncia no se produce, que el presidente del gobierno proceda a su cese. Los más rezagados han esperado al último momento para seguir buscando suerte en el sorteo extraordinario del niño. Castilla y León es la comunidad que más gasta en este sorteo, con una media de 32 euros por habitante. A pesar de no haber tenido muy buenos resultados en el sorteo de Navidad, son muchos los que vuelven a las administraciones con más ilusión y esperanza que nunca. En el sorteo de Navidad a muchos no les tocó. Ni un céntimo, hija. Pero mañana tienen una segunda oportunidad con el sorteo extraordinario del niño. Los reyes magos traen oro, incienso y mirra, pero son muchos los que también quieren un poquito más de tranquilidad en su bolsillo. Porque si toca... Tapar unos pasecillos que hay por ahí, hacer unos agujeros con unos pasecillos y bueno, un capechito, un viajecito o algo. La del niño es... jugamos algo como tiene que ser, pero tampoco es... en Navidad se gasta bastante más. Sí, a última hora siempre hay gente que le gusta jugar y escoger los números de última hora. Hay quien confía en el azar. La verdad que cogemos y... pues este nos gusta, este lo cogemos. No tenemos un número en concreto. Pero también quien busca la exactitud. Siempre piden el año en el que estamos, el 15, el 13... Sí, suelen pedir a lo mejor el que ha tocado en Navidad, pero casi por el estilo. Aunque el dinero está muy bien, todos piden el mismo deseo. La salud es el día de la salud hoy, continuamos. Pues nada, salud como todo el mundo, para otro año. Y tienen claro que... Como no nos toca nunca, pues luego decimos, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Pero seguro que seguiremos con la esperanza. Con la esperanza por bandera, esperar al impaciente a saber si su número es el ganador. Así de intensamente ha caído la nieve en León esta mañana. Los copos han sorprendido a los viandantes, que han visto cómo la ciudad se teñía de blanco. Hay dos provincias, Ávila y Segovia, en alerta por nevadas desde este mediodía. En las zonas montañosas del sistema central. En cotas, por debajo de los 900 metros, se podría llegar a capas de hasta 5 centímetros. Bueno, pues con estas previsiones muchos estarán dudando de si ir o no a ver la cabalgata. Esta tarde vamos a preguntarle a nuestro meteorólogo, Eduardo, habrá que tener a mano el paraguas. Así es, Ana, el paraguas y también el abrigo serán dos elementos fundamentales en las cabalgatas de esta tarde. Les hemos preparado un mapa de la probabilidad de precipitación a eso de las 7 de la tarde, cuando tendremos cabalgatas en prácticamente toda la comunidad. Como pueden observar, tanto en Salamanca, como en Ávila, como en Segovia, la probabilidad de precipitación es muy alta y, además, la cota de nieve estará entre los 800 y los 900 metros, por lo que podríamos ver nevar tanto en Ávila como en Segovia. En el resto, tanto en el centro como en el norte, bajas probabilidades de precipitación y, aunque tenemos precipitaciones a estas horas, irán remitiendo a lo largo de la tarde. Gracias, Eduardo. Este año vuelven las cabalgatas, pero revisen bien los itinerarios, porque los recorridos ya no son los habituales. Se han buscado calles más anchas para evitar aglomeraciones y, ya saben, obligatorio la mascarilla y, si pueden, ese metro y medio de distancia. Y si no pueden ir, no se preocupen. Castilla y León Directo se las hará llegar hasta casa. Eduardo Martínez. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Pues sí, y no solo la de su ciudad o su provincia, sino las de toda Castilla y León, porque estamos ultimando un gran despliegue técnico que nos va a permitir vivir en directo el minuto a minuto de la llegada de los Reyes Mavos de Oriente aquí, a Castilla y León. Estaremos en nada más y nada menos que en 11 cabalgatas de toda nuestra comunidad autónoma, las de todas las capitales de las nueve provincias, además de la de Ponferrada, en la comarca alonesa del Bierzo, y también en Medina del Campo, en Valladolid. Por supuesto, con un ojo pendiente desde el tiempo, a ver si nos respeta, con algunas restricciones, otras con algunas novedades, pero sí recuperando la emoción y la ilusión que no pudimos vivir hace exactamente un año. Así que os espero a todos esta tarde pegados a la tele, como siempre a las 6 y 35, en un Castilla y León Directo especial cabalgata de Reyes. Un balón de fútbol he pedido. Unas botas. Unas ruedas de competición. Pues he pedido ropa. Un libro del diario de Grefg. He pedido un yo-yo bueno para jugar. Un ropa para la muñeca. ¿Ya ha sido buena? Bueno, pues se me trae algo, pues bien. Si se me trae nada, pues bien. Esas son algunas de las peticiones de los más pequeños. Tendrán que esperar a esta noche para ver si los reyes las tienen en cuenta. Por cierto, son centenares los niños confinados por COVID que hoy no van a poder acudir a las cabalgatas. En Salamanca han encontrado una solución. Gracias al trabajo de varios pages, los reyes harán videollamadas a estos pequeños. Y ya hay 200 peticiones. Hola, Luis. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, aunque estás confinado, ¿eh? Sí. Ya queda poquito. Y tú no te creas que nos vamos a olvidar de ti, ¿eh? Es que los niños confinados bien van a tener una videollamada o un mensaje directo de los reyes magos. No tengan ningún problema porque con el paje que tenemos está todo solucionado. Un beso muy fuerte. Los reyes magos han llegado a León entre la nieve y cumpliendo con la tradición. Lo han hecho a bordo de un tren. Su primera recepción ha sido en la propia estación y después se les ha trasladado al salón de plenos del Ayuntamiento de San Marcelo, donde han tenido la recepción oficial presidida por el alcalde de la capital. Bueno, pues así nos despedimos. Ahora a los deportes. Más información a las ocho y media. Adiós. Más información www.más información www.más información www.más información.com